Durante tres días el Centro Comercial Plaza Montegeneral será la sede de la sexta feria Bruncafé 2022. Se llevará a cabo los días 16, 17 y 18 de septiembre. La intención es mostrar lo que tiene Pérez Celedón, un cantón muy productor donde este grano es parte de la economía. Se tendrán 25 stands, dentro de ellos 10 marcas de café del cantón. Esperamos tener al menos 25 espacios diferentes, dentro de los cuales al menos van a haber 10 marcas de productores locales. Aquí hay que recordar algo, el productor, además de que es el que trabaja la tierra, el que se levanta a las 4 de la mañana y se va a hacer trabajo de finca, se anima también a sacar su propia marca, entonces realmente eso es de aplaudir al 100%. Entonces vamos a tener 10 marcas de productores de la zona que van a estar por acá. Vamos a tener stands de cafeterías, vamos a tener stands también de equipo, equipo de infusiones, por ejemplo, también que es un stand muy bonito que vamos a tener por acá la gente de Cofé Diversa, en donde la gente puede darse la oportunidad de conocer los métodos y también de adquirirlos. Vamos a tener stands de patrocinadores también, por supuesto, durante los tres días, entonces esperamos alrededor de 25 espacios diferentes, tanto de marcas como también de patrocinadores. Es organizada en conjunto entre el Centro Comercial El Icafé, la Municipalidad por Medios Oficina Agro, la Cámara de Comercio, la Unión de Cooperativas del Sur y otros grupos. La actividad cafetalera de este cantón sigue representando un eje bastante importante en la economía. Tal vez para mencionarlo, esta cosecha que no se espera, solamente directamente mueve alrededor de 40 mil millones de colones. Esto a mí siempre me parece que es un dato importante porque refleja lo dependientes que somos de esta valiosa actividad y que tanto dinamiza la economía en la agrocodena del café, ¿verdad? Segundo, sentirnos orgullosos y sentirnos muy felices. Entonces, soy consciente de que atravesamos momentos complicados desde el punto de vista de la producción en general, desde el punto de vista agropecuario, pero sentirnos orgullosos del sistema cafetalero que tiene este país. Y en esa línea, el Instituto del Café tiene todo el deber, toda la obligación y todo el gusto de acompañar este tipo de actividades, ya que este país posee una ley única en el mundo y que esa ley siempre es sumamente importante de resaltarlas. Nuestro cantón cuenta con 29 beneficios. Eso es importante en el compramiento de las mujeres y hombres respecto a productores de café de nuestro cantón. Sí quiero y me siento muy, muy, muy feliz hoy como expresidente del Icafé, sigo siendo productor, sigo enamorado de la cafecultura, de tener la posibilidad de traer y de ofrecerle a nuestra gente joven, a las mujeres y hombres, a la gente joven, la posibilidad de conocer sobre café, la posibilidad de involucrarse dentro de la actividad cafetalera, haciendo diferentes formas de preparación de café, pero también en la parte productiva, es sumamente necesario abordar el tema, porque un buen cafecultor, para un buen cafecultor, sigue siendo rentable la actividad cafetalera. Ese discurso que el café no sirve es porque con 18 canegas en una hectárea no podemos salir adelante, pero sí tenemos ejemplos de productores arriba de las 40 canegas. Sumamente feliz, como lo ha señalado, y he participado en el Consejo Municipal, de que Pérez Cilón tenga el tercer lugar de Sánchez a la Excelencia, eso es histórico para el cantón. Es una actividad a la cual, pues en lo particular, en lo personal, como alcaldía, como municipalidad, pues le tenemos un aprecio importante, porque de hecho, pues las primeras ediciones pudimos estarlas apoyando, la felicitación a la organización, en este caso, el primer acercamiento que hubo, tanto por parte del compañero Pablo, por don Johnny Marín de Marespi, que bien lo decía don Román, en estas cosas debemos articularnos, unirnos, la misma cercanía de don Román, que en su momento, pues también, a nivel de nuestro Consejo Municipal y Municipalidad, pues se acercaron para poder decir que debemos estar presentes en esta sexta feria regional. Desde ahora, pues la invitación para que todos vengan el próximo fin de semana, creo que es un complemento importante también a las actividades de celebración que tenemos de actividades patrias. Estamos invitando a todos los productores, productoras, a que nos acompañen a esta feria, vengan a tomarse un cafecito, vengan con la familia, vengan con sus amigos, le hacen una vuelta y pasenmela bien, van a ver que es una feria bonita, donde van a observar diferentes tipos de café, los cuales pueden tomar, disfrutar. Le invitamos también a los beneficios, pequeños y grandes, a los tostadores, que hay varios en el cantón, que se den la vuelta, siempre hay temas por aprender, por compartir, y será una feria bonita, donde vamos a estar recibiéndolos con mucha alegría, para que la pasemos bien. Habrá muchas actividades para todas las personas y concursos. Inicia en el 16 de septiembre el acto inaugural a las 12 de mediodía. Posteriormente a las 2 de la tarde habrá una charla de maduración temprana con cafés finos y helicafé. A las 2 y media de la tarde se llevará a cabo el concurso Pequeños Baristas. Y a las 5 de la tarde conoce la experiencia de un productor de café que estará a cargo de Copeagri RL. Para el sábado 17 de septiembre a las 11 de la mañana será el concurso regional de catación. A las 12.30 a mediodía presentaciones artísticas a cargo del grupo de baile folclórico Grupo Liverpool. A la 1 de la tarde taller de métodos de infusión. 2 de la tarde presentación artística del Colegio Sinaí. A las 2 y media de la tarde se llevará a cabo la presentación de un productor de café. Habrá a las 4 de la tarde una actividad infantil. Y a las 6 de la tarde un concierto con Rogelio Cisneros, que es gratuito para toda la población. El domingo 18 de septiembre habrá presentaciones artísticas a partir de las 12.00 a mediodía. A las 2 de la tarde se realizará una experiencia de café. Un productor que estará hablando de este tema. Y a las 4 de la tarde, prevención del concurso Arte Leite. Así que, todos invitados a disfrutar del café en esta actividad.